bueno pues continuamos el vídeo ya casi llegamos al rancho san rafael y como les comentaba pues anduve buscando quién me pudiera guiar porque no hay forma de cómo llegar acá si si no hay alguien que conozca el lugar y este pues ahí me van guiando y qué hermoso está para acá mire ahí sí está verde mija mire ahora sí parece que el toque y los sus montañitas sus cerros pero parece que en toque ahí en ese pedacito verde verde que chulada lo recordaba en mis memorias hace muchísimo tiempo como lo mencioné 35 años más o menos aproximadamente no venía este lugar y acá tenía unas amigas una amiga que se llama maría ruiz a ver los caminos para tomar si no te guía alguien entonces para dónde estar en la pura en la pura colina del cerro hay que dar la falda esos árboles qué son cómo se llaman estos árboles mezquitas mira sí 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 una cordillera de mezquites de cada lado todo todo por los mezquites qué bonito qué bonita entrada verdad y el mezquite es un árbol que está una raíz de 40 metros de profundidad por eso se da bien aquí y da una sombra pues muy buena hace sentir el lugar más fresco bueno pues a los amigos y amigas que estén en los eeuu y que sean del rancho san rafael pues les dedico este vídeo si este vídeo va para ustedes para que se acuerden del ranchito ahora si la canción como dice la canción de ranchito miren ahí está la primera casa ahí vivían unas amigas mías que no recuerdo ya los nombres pero en esa casa vivían unas amigas y a ver si recuerdo dónde estaba la casa de maría hace muchos años en esta casa ahí está esa casa azul pues esta casa ya está en ruinas aquí está esa casa Gracias.